Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Gravity Rush Bueno, vamos a ver que es lo que tenemos Estoy, estoy Mongar perdida En serio, siempre hago lo mismo Vamos a ver que tenemos que hacer, tenemos que ir ahí, siguiente lugar, ahí arriba A ver hija, que vamos a entrar en dispara aquí, eh Sí, soy un montón de bruta, ¿vale? Ahí estamos A ver, cuidado Aquí estamos, comencemos la misión Ahí está, Cianea Cianea Cianea, ¿qué haces ahí sola? Cianea, ¿qué pasa? Contéstame ¿Eres sonámbula o qué? Oye, despierta No respira Oh, no No puede ser De verdad ¡Ah! ¿Cianea? La chica que conoces como Cianea duerme Hay cosas que se ven con los ojos, pero hay otras que solo se ven con la mente Kat, si abrieras tu mente ¿Sí? Serías capaz de rescatar a los niños Debes despertar tu poder interior Cianea, ¿qué estás diciendo? Mírame bien a los ojos Esto no es creepy, eh Recuerdos de otro mundo Vete tú a... ¿Hola? ¿Eh? ¿Dónde estoy? Cianea, la creadora Creó este mundo de fragmentos de tu subconsciente Enfréntate a tus recuerdos olvidados Para despertar el poder perdido que hay en tu interior ¿De qué estás hablando? ¿Cianea es también una creadora? ¿Como Gade? Lo sabrás en su momento Por ahora debes cruzar el río del olvido a solas Sin la ayuda de tu guía transmutador Aguardaré tu despertar en el otro lado No temas a la verdad ¿Debería? Vale, me muero Cianea despierta No me deja, no Tengo que encontrar otro modo de llegar ¡Ay, lol! Vale, vale Tío, que me muero todo el tiempo Ah, vale Es que va subiendo y bajando Necesito que baje Ok Baja Plataformeo puro y duro ahora Hola ¿Quién eres? Se fue Ya veo, ya Eh, hola Ah, mira Aquí No Tengo que calcular mejor Tengo que calcular perfectamente Para subirme en ese cubo Eso es Vale Dios, me vibra el mando Cosa mala A ver No te choques O sí Quizás sí que te tengas que chocar Oh, he calculado bien Vale ¿Y ahora dónde me llevas? Vale Me lleva aquí Madre, que rayada De repente A ver El cubo Que venga aquí Fallé No desde el principio Sí, desde el principio Oh, no No, no No desde el principio Perfecto No, no, no Que no me quería matar aún Ahora sí Esto es calcular Realmente A ver ¿Me llevas o qué? Me está guiando Vete tú a saber dónde Y voy sin gato Y sin Poderes Y sin na Pedorra Ya veo Ya veo Vale, aquí viene Madre mía Madre mía Qué movie, tío Se está moviendo No Tengo que moverme yo aquí Al de arriba O sea, tengo que ir arriba Venga, para arriba Creo que me vibra Creo que me vibra el mando Cuando lo estoy haciendo bien O algo Eh, no De aquí vengo No, no Sí que es para arriba Espera Ah, vale, vale Vale, vale Ya lo tengo Espera Esto me tiene que poner En otro cubo Esto me sube aquí Vale Ahí está Vale Siguiente prueba Caíste Vale, esto me mata Sí Por arriba no es Esto va a ser probar Me parece a mí No me hace mucha gracia No me No te mueras Mujer Venga, por la izquierda No Esto me mata También Vale Pues por la derecha Esto es probar Yo creo Así que Vamos a ver Por ahí No Por ahí No hay gravedad Vale Derecha Vamos a volver A tirar Por la derecha 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 Estás un poco lejos Pero voy a Buatío Es que no sé ¿Cómo va a volverse Tarumba? Ay, mira Lo hice bien Pero pedorra Espérame ¿Y qué le sucedió a mi mundo? A ver Me estoy volviendo Pero tarumba Perdida ¿Eh? Tarumba Perdida Me estoy volviendo Vale Morirás ¿Qué haces? Vale Tengo que llegar ahí O ahí Madre Madre Qué locura Tú Me estoy volviendo Tarumba En serio No Muero Ah Patata Bueno Al menos Sé que estaba Yendo Por el buen Camino Porque sí El plataformeo Rico Venga Para arriba Venga Para arriba Venga Para arriba De aquí Llego Aquí De aquí De aquí Llego Aquí Vale De ahí Tengo que llegar Ahí Uno aquí Otro aquí Otro aquí Vámonos Eh Hola Hola Kat Gracias Por descontro Vamos a descontrolar No Me he vuelto a hacer lo mismo que la otra vez Que yuju de mujer Anda venga Date vida guapa Que quisiera salir de aquí En algún momento Y que me digan algo más alentador Que vas a morir Coño No sabe saltar en línea recta En serio Que no es difícil Eh Es que no sé Qué cuernos me hace aquí En este salto Porque hombre Yo me puedo equivocar una vez Pero que Tres veces me haga lo mismo Hola Nada Tampoco Me vas a acabar ahora Que no quiero morir Vaya castaña Que me he metido así gratis ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? What the fuck ¿Un castillo? ¿Es ahí donde está la verdad? No lo sé Pero Mi mente está a punto De colapsar ¿Vale? Estoy volviéndome loca Surrealismo Overnain Zousan Ahora Tira pa'lante Es ella misma Lel ¿Qué ha pasado? Este mundo es un sueño El sueño de Cianea Todo lo que está en él Son fragmentos cristalizados De su imaginación Anda ya ¿Me has hipnotizado? ¿Me has hecho ¿Me has echado algo en el agua? Mientras Cianea duerme Protegeré al soñador Y al mundo Que posee en su interior Hablas como si Cianea Fuera otra persona ¿Quién se supone que eres? ¿Otra creadora? Soy el guardián de los sueños Yo la mantengo anclada En el reino Entre el sueño Y la realidad Esto es una locura Creo que estás todavía Más loca que Gade Has aprendido a ver Con la mente abierta Puedes encontrar La entrada al arca Y con Raven Podrás rescatar a los niños Abre tu mente Y observa Mmm Espera Veo algo Siempre he estado ahí Pero ahora Has abierto la mente Para poder verlo Transmutadora Tu destino te aguarda Te han asignado Un gran poder Para que puedas Proteger los sueños ¿Eh? Kat estaba durmiendo He soñado Que alguien te decía Que deberías ir al arca Vale Conocí a otro creador Este dormía dentro de Cianea Primero Gade Y luego Cianea Seguía encontrándome Con gente Que aseguraba Haber construido el mundo Aunque no era capaz De distinguir sueño De vigilia Sabía que tenía Un poder muy especial Tengo que llevar A Cianea Con los demás Venga va Eh Chicos Creo que voy a dejar Por aquí el capítulo De hoy Porque ya llevamos Un ratillo Y así pues bueno El próximo día Si Yo creo que Esto ya es Episodio 16 Así que sí Vamos a dejar por aquí El capítulo de hoy Y el próximo día Pues continuamos con esto Así que nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si es así Dadle a like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!